Pero mientras la candidata llama a la Unión Conservadora, algunos de los partidarios de Andrés Felipe Arias han dicho que la consulta dejó heridas muy hondas. El presidente del partido conservador, Fernando Araujo, acompañó a Noemí Sanín en su petición por la unión del partido. Creo que el partido está más unido que nunca, con muchos deseos de victoria y que vamos a ser entre todos, no solamente con las personas que impulsaron la candidatura del doctor Andrés Felipe, sino también con los partidarios de la doctora Marta Lucía Ramírez, del doctor José Galat y del doctor Álvaro Leiva y todo el partido conservador. Pero no será fácil, los parlamentarios que acompañaban a Andrés Felipe Arias en el Valle del Cauca consideran que la campaña dejó muchas heridas. Las heridas son muy profundas, las heridas no van a ser fáciles de subsanar de la noche a la mañana, hay muchos temas pendientes, en las regiones se crearon unas divisiones muy, muy complicadas y la doctora Noemí Sanín tiene que ser prenda de imparcialidad. Y por eso pidieron que Noemí se acerque a cada uno de ellos. Yo creo que el llamado a la unidad que hace la doctora Noemí no puede ser solo un llamado, tiene que ser representado en acciones concretas, tiene que ser parte de una estrategia en la que ella se siente hablar con las personas que estuvimos con Andrés Felipe. Otros como Gabriel Zapata son partidarios de la unidad sin condiciones. Toda esa gente que lo estaba respaldando a Andrés Felipe Arias se monta en el tren o en el bus del triunfo con la doctora Noemí Sanín y estoy seguro que harán parte de los cuadros directivos y de la jefatura de la campaña política de la doctora Noemí en el país. Silvio Vázquez Villanueva, quien hasta ayer estuvo con Andrés Felipe Arias y logró la segunda mayor votación conservadora en el VU y la respalda totalmente a la nueva candidata. Ya tenemos candidato a unidad que es la doctora Noemí Sanín y vamos a apoyarla. El partido debe cerrar filas en torno a su programa de gobierno, en torno a su nombre. En el Congreso del partido todos los parlamentarios deberán acompañar a Noemí. Aunque no quieran, pues ya no existe la opción de transfugismo. Gracias por ver el video.